Bueno, pues bienvenidos un día más al canal de youtube del cocineroencasa.com Este es nuestro primer programa y es el más importante. Para mí esto es lo más importante, los cuchillos. La gente se tiende a gastar, no sé, miles de euros, hasta miles de euros en ollas y os preocupáis sobre el hierro forjado, sobre... Bueno, yo siempre digo que las ollas no cocinan por vosotros, ¿sí? Está bien tener una olla buena, pero es mucho más importante el cuchillo, ¿sí? Para mí, sin un cuchillo bueno es imposible que trabajéis a gusto, ¿sí? Que trabajéis bien, correctamente. ¿Vale? Entonces, hoy os vamos a explicar los tipos de cuchillos que hay. Luego ya iremos con los cortes, en los próximos programas... ¿Vale? Entonces, yo con esto hago todo, ¿sí? Hay gente que es mucho más metódica, que utiliza muchos cuchillos, pero bueno, en una casa nunca nadie utiliza más que estos. Pero bueno, ¿sí? A ver, primero vamos a ir por partes de menos importante, ¿sí? El fileteador, ¿sí? Un cuchillo, sí, que tiene unos 20 centímetros, una cosita así. Es más delgado, ¿sí? Se utiliza para hacer filetes más adelante. Ya os utilizaremos, ya os explicaremos cómo filetear, cómo cortar el jamonero. A mí, bueno, estamos donde estamos, ¿no? Entonces, sí, el jamón hace falta un cuchillo que tenga una hoja muy flexible. La gente dice, yo corto mejor con el otro. Sí, pero cuando llegas a los recovecos, es complicado con un cuchillo que no tenga esta flexibilidad. ¿Vale? Estos no flexan. Entonces, a la hora de cuando ir al jamón, ya te has comido más de tres cuartas partes, tienes que empezar a limar. Es importante un cuchillo flexible. Sí, el cuchillo santoku, sí, con este nombre, obviamente, oriental, japonés, asiático. Bueno, pero este se utiliza más para cortar en recto. Sí, es un cuchillo que es más para profesionales, ¿eh? No es que tengáis que tener este. La puntilla para cosas pequeñitas, también, muy importante. Esta es de porcelana, pero bueno, puede ser de cualquier material. El pelador, luego ya os enseñaremos. Tenéis que aprender a utilizar todo. La gente dice, ¿qué tontería? Pues no, no es una tontería. Normalmente, la mayoría de la gente no lo hace correctamente, ¿sí? Y luego, para mí, mi gran amigo, el cebollero, ¿sí? Una hoja es un cuchillo. Tienen que ser cuchillos pesados. Hay muchas aleaciones, ¿sí? Acero inoxidable son baradillos, luego acero inoxidable con carbono, bueno, hay cerámica, hay miles. Sí, pero tiene que ser un cuchillo que tenga peso, ¿sí? Que tenga aguante, ¿sí? Que tú lo notes firme, ¿sí? Que si pesa muy poco, no funciona correctamente. Este es vuestro mejor amigo, con el que deberíais de cortar el 90% de las cosas, ¿vale? Es una gran manía que la gente tiene que dice, ¡uy, qué miedo! ¿Sí? Si mi madre hubiese usado esto, hubiese podido ir mucho más al teatro, ¿sí? Que es lo que le gustaba. En vez de cortar con esto, que es con lo que la gente corta normalmente, ¿vale? Así que, es todo solamente ponerse y practicar y practicar, ¿vale? Pues venga, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!